La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, UIMCRO, busca incrementar el número de graduados este año, aun cuando la eficiencia terminal es del 80%, afirmó el rector Rafael Pantoja Sánchez. La matrícula tenemos 802 muchachos inscritos en este semestre. Vamos a incrementar, vamos a procurar que sean aproximadamente 75 graduados que tengamos en este año, entre 75 y 90, para que podamos tener ese número. Destacó que la mayoría de los estudiantes que concluyen su formación universitaria se emplean en sus comunidades. La ventaja de nuestra universidad es que es una universidad que las carreras, casi desde que van terminando o empezando a estudiar, van formando un lugar donde trabajar, y generalmente es en su lugar de origen. Pantoja Sánchez fue entrevistado en el aeropuerto de Chetumal, previo a su viaje a la Ciudad de México, donde sostendría una reunión con autoridades educativas, y donde planteará diversos temas, entre ellos, mayor presupuesto para la universidad. Vamos a tener una reunión de la Asociación Nacional de Universidades Interculturales, para ver cómo vamos a estar complementando y produciendo para terminar el ciclo escolar. Y el día de mañana, es en la tarde, y el día de mañana vamos a tener una reunión con la Coordinación General de Universidades Interculturales por parte de la Secretaría de Educación Pública. Esa es parte que vamos a platicar para gestionar más recursos para las universidades y para que podamos tener una mejor solvencia para terminar el ciclo escolar.